¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. El tren corta detajo el sueño americano de un migrante hondureño en el ejido Paredón, luego de que Amilcar, Ronaldo Murillo, de 33 años, cayera de uno de los vagones del ferrocarril en el que viajaba hacia la frontera norte de Coahuila y sufriera la semiamputación de una de sus piernas, herida que pone en peligro su vida. Grupo de empistolados embosca a un autobús sobre la carretera Torreón-Saltillo y desvalija a 18 pasajeros. Los zampones, quienes obligaron al operador a detenerse luego de cerrarle el paso con una camioneta negra, lograron escapar con un botín estimado en más de 70 mil pesos. Los pormenores de este violento atraco en unos momentos más. Falsos policías someten y roban a taxista a punta de pistola en la colonia Las Teresitas. Venían ataviados como oficiales municipales. Los zampones lograron darse a la fuga con las ganancias de la jornada, las pertenencias de la víctima y hasta el vehículo de alquiler con el que trabajaba. Traileros se salva de milagro luego de que su unidad cargada con varias toneladas de láminas se quedara sin frenos. Esto en el tramo Los Chorros de la carretera 57, protagonizando una vulcadura que ocasionó el bloqueo de la vía durante varias horas. El camión terminó suspendido en la orilla de un puente. Ladrones irrumpen en la iglesia de la colonia Los Ramones y causan destrozos luego de haber frustrado su intento de saquear los objetos de valor. Este es el tercer intento de robo del templo, considerado el más antiguo de aquella zona. Coahuila le declara la guerra a la sequía. La Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila analiza la posibilidad de bombardear las nubes con yoduro de plata para propiciar lluvias en las zonas rurales del estado, más afectadas por la falta de precipitaciones. En el plano global, el canciller Marcelo Ebrard descarta que las restricciones de viaje no indispensables hacia Estados Unidos desaparezcan totalmente en julio, mientras que el repunte de contagios de COVID-19 en México continúa en ascenso. Por otro lado, Ramos Arispe sería la cuna de la nueva SUV eléctrica de Honda, armada por General Motors como una parte de la nueva oleada de automóviles sustentables. La información completa más adelante con Edgar Javier Suazua. Un caso positivo de COVID entre padres de familia del Colegio North Hill, aquí en Saltillo, les obligó a la activación del protocolo especial para prevenir más casos entre alumnos y profesores, así como personal de esta institución. Comencitas saltillenses denuncian a la presunta agencia de modelaje AM de Monterrey. Esto por presuntos actos de acoso y hostigamiento. Las víctimas aseguran que a través de engaños, uno de los trabajadores de este lugar, identificado como Roberto Segovia, le solicitaba fotografías y videos con poca ropa y hasta desnudas como parte de un supuesto casting para ser ofrecidas a presuntos sugardines. La NARRO levanta la mano para la experimentación científica con la marihuana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara por tierra la prohibición del consumo lúdico de la cannabis en el país. Por menores, los tendremos aquí en unos momentos. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos. 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 Gracias.